¡Jajaja! ¡Ay! Ya empezó. Ah no. Ah, ¿cómo va a empezar? Dale paciencia, güey. Es que yo vi que te acercaste muy sospechosa y no estaba viendo desde todo. ¡Ay, ya viene! Ya, ahora sí ya empezó, como puedes observar. Espérate, que hay un cofrecito que... No, no, no. ¡Guata, guata, guata! ¡Guay, guay, guay! ¡Era pedo! ¡Era pedo! Era pedo, mi compa. Vea, guay. Masticador de agua. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Traes bulla! ¡Oh! ¡Eso mismo! ¡Traes! ¡Eso mismo! ¡Traes bulla! ¡Eso mismo! ¡Traes bulla! Güey, por eso le puse la edición con el joystick, güey. Meditas más rápido que el coche no ve. Nada. A ver si, a ver si vas practicando también. Aunque yo no practico también, así que estamos igual. Fea. Pero, aquí ando, es que estaba agarrando coche. Ten, mira, soy humilde, te doy un escudo. ¡Ah! Me rechazas mi escudo. ¡Déjame! Déjame, voy por mi botiquín que me rechazas. ¡Ah, shit! ¡Me caí! ¡Ey! ¡Cáete grande! Porque ayer me andabas, huele y huele la peluca, amigo. Y traías bulle. ¡Hola! ¡Ay! ¡Hola, bestia! ¡No! Ya estaba tocado. Ya estaba tocado. De la cola. Ya estaba tocado. ¿Eh? Que gay te escuchaste. Me pongo el boom. Güey, ya te dije que me voy a bañar. No con un hombre como tú. Ah, que estafa de room. Aguanta, 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 aguanta. Estaba checando el mensaje de boom. Dices cuando ya. Ya. ¿Eres gay? ¿Dónde andas, niño? Iba a decir en tu corazón, pero eso se vería muy gay. Bueno. ¿Qué traes tú? Pues si te escondiste como gay que eres. Ni que fuera rata. Ni que fuera rata. Más o menos. Bueno. Traes pica pica. Disparándole a la piedra. ¿O qué? Ya sé. ¿Dónde está? ¿Por qué puedo evitar esto? Esto yo no lo puse. ¿Qué cosa? Esto yo no sé. No, no, no. No. No, no, no. No, no, no. ¿Dónde estás? No. No, eres gay, eres gay, eres gay Güey, no me dejaba editar mi propio cono Y yo por qué pude editar donde tú estabas y yo ni lo pude Güey, no sé, eres hacker Te voy a demandar por hacker No, güey, güey, sí, creo Ah, güey, es cierto Bueno, elegante, trae jiribilla Ay, ay, te pido ¿De qué? ¿Cómo te andas apareciendo por otros lados? ¿Por qué puedo? Ah, mira, le edita la fea No, 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 déjame, déjame Déjame fea Ando tocado Acuerdo que tenemos bien poquita vida, papá, la bestia Ah, tú elegiste esto Ay, 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 no, no, no Me fui para acá Ven pa' acá No, no, no Güey, estabas tocada porque te caíste Estaba bien Me hubiera ido puro Picasso Güey, eres gay, güey, la otra me trabé Te voy a demandar con una sieta Tengo que cobrar uno Qué pedo Ay, qué Te voy a demandar con una sieta Dije hacienda Ay, ¿estás aquí, perro? Órale Ay, qué cámara vieja Va muy rápido Ah, mira, gané Ay, perro ganaste Ah, pero que de empate Perro Vámonos a salto, eres gay Dale Ojalá si jugáramos en normal Güey, no me la creo en la primera Como te volé la peluca Donde siento Güey, sí Tu Xbox, tu Xbox está bien, güey Eres gay O sea que si saca este clip Puedo le humillando al niño rato Para que se vea chido Güey, no me la creo que te haya reiniciado ahí Ah, con que Presumiendo sus emotes, güey Ah, que iba a ser Ni eriza la tienda Ah, pues, ah Ah, ya te presumo esto Güey, está bien Ah, güey, está bien chido Con este rompehielo, güey Güey, está muy feo A mí me... Uy, mira, me voy a comprar al Mario Uy, ya lo tienes Nada, porque se vea chido Me lo compré Uy Ya lo tienes, güey Eres gay Uy, son hombres del equipo Mira, está chido La skin de encaje Güey, está chida la de... Esta es de Deadpool Pero no es el Deadpool chido Mira, ya tengo esta El mínimo yo tengo la moto Pero la voy a regresar A ver... Ya no puede ser Cómo no, ya encontré un truco A ver, a ver Pero necesito comprar todo el lote primero Necesito gastar... Que vayas a comunicarse a Epic No, necesito comprar todo el lote de este de... Del Dragocornio Esa guardo mi partida de God of War Y el segundo Tú no puedes jugar God of War, güey No sé gay Ah, cómo no God of War, güey God of War Sí, cómo no God of War es exclusiva de Play Mi hija Y no tengo la PSP Vámonos Ah Ah PSP vieja esa que te compraste Nada Nada A ver si me tengo casi con pila Ahora me quiere comprar una Play 3 Tengo mil pesos Uy Me humilló un lavaplatos Qué pedo Ah, qué pedo Cambiaron Ahora se ve más oscuro el mapa Güey, ¿te moriste? No, güey Aquí estoy Ah Güey, yo ya ni salgo al lobby, güey Ah, ¿para qué? ¿Para qué tienes Xbox? Güey, yo veo más oscuro el juego, güey No sé tú, güey Sí, güey, yo también Y rosado Sí Yo veo como una combinación morada, güey ¿Para qué quieres ir ahí? No marcaste Uy, qué pedo No sale mi muñequito Uy, no sé mi skin Ay, ¿vos vieja esa? ¿Qué tienes? Eh Ah, mira Uy, está raro el juego, güey O sea, gráficos bajos No puedo transmitir La voz se me escucha la guiada Y... No veo luego las skins Si lo pongo en gráficos altos Me va el juego bien Y... Ya veo las skins Y ya no se me escucha trabada la voz ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Pero eres gay? Ah, ni que fuera tú Que te compras el juego usado Nada Yo sí tengo factura De que esta es nueva Uy, mira las trampillas, güey Uy, sí, vino gente Ah, hace rato las vi Heché una Pero ando tan malo Que me sale Ah, eres gay Jugando sola Ay, ay ¿Eres gay? Ya lo sabía Uy, cállate hasta Guanajuato Él traía su fusil Y yo traía un rifle apestoso Yo fui a lutear, güey Ah, no seas gay A ganar la zona La zona Apúrate y juegale La cochina ex-pc-pc Que te compraste más usada Que tu cara No, sí, ya la apague Ya la apague Mira, ya voy ¿Dónde va? Márcame uno ¿Dónde les va? Güey, iba en la calle Ay, ay, ay Al otro lado Ah, mira, eso está Mátalo ahí Ah, la bestia Lo dejé tocada ¿Qué le sabes? En la cola Quitamos la radio Mánéjale bien, señoras ¿Cómo que tiene Spiderman? Ay, oh, 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 oh Reconstruimos Ay, qué es eso Ay, qué es eso Un momento, señora ¿Qué haces acá arriba? Corre, señora Espérate Eso era un botcito No seas gay Uy, pero el botcito Es un botcito Es un botcito Es peligroso Mira que tengo que revivir un botcito aquí Nada Ay, 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 Diosito santo que tienen lanzapapas Ahí viene Ahí viene Te va a caer, güey Ay, tengo miedo Es más, me voy saliendo Te esperas Abre el techo Lo dejamos tocada Fiu, 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 fiu Disparamos Digo, fiu, 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 fiu Ay, se ríe Ahí se la ríe Ay, está de burro Ah, como si fueran buenos wey por que te mueres de la nada? wey pues aquí estoy no seas gay